Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo te voy a preguntar, por ejemplo, por qué dejaste de estar en la sexta. Una pregunta muy concreta. Porque hay gente que dice que, por ejemplo, la sexta de Ferreras es de izquierdas. Igual que hay quien puede creerse que el Numancia ganará la Champions League. ¿Qué pasó ahí? Primero, tengo que decir que yo no creo que haya ningún medio comercial de información que sea de izquierda ni de derecha. Son suficientemente inteligentes para no parecer una cosa ni la otra. Son fenicios. Fenicios, ¿qué quiero decir? Que llevan una mano por el suelo y otra por el cielo. El grupo del que tú me estás hablando controla medios como La Razón. Es decir, pillan por todas partes, dice yo. Yo lo quiero que me escuche todo el mundo. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo dudaría de que ese medio del que tú me has hablado sea un medio de comunicación de izquierda. Yo dejé de estar primero en la sexta noche porque prescindieron de mí. Lo diré con esas palabras. ¿Te echaron? Bueno, prescindieron de mi servicio. Es un fútbol que queda más poético. Después seguí en el... ¿Pero por qué prescindieron? ¿Por qué crees que prescindieron? ¿Porque no les... Bueno, pues yo creo... ¿Les gustaba más Inda o qué pasó ahí? Bueno, hombre, evidentemente... Porque de Inda no prescindieron. Evidentemente les gustaba más, pero probablemente no es un tanto el problema de que les guste más otro, sino que no les guste lo que diga yo. Bueno, yo soy mostrenco y no tengo a nadie que me pueda meter en berea. Quiero decir, yo no tengo un amo al que puedan llamar y decirle oye, dile a este que me han mandado que este... Y que me riñe. A mí no me riñe nadie, ¿no? Porque no... Entonces a mí no me podían riñir. Y cuando alguien no puede riñir a alguien en los medios de comunicación, ese no te vale. O sea, te vale uno que vaya ahí porque está tieso, porque tú sabes cómo está el gremio, el gremio está fatal. Y como no tiene bastante para vivir en Madrid, pues además va a dos tertulias. Y en esas dos tertulias tú, jura en hebreo, si hace falta contar de seguir las dos tertulias. Pero vas porque tiene un amo, porque el amo te ha mandado, porque te va respaldando. Yo no tenía amo y sigo sin tenerlo. Por tanto, yo sobraba en ese programa. Y después seguí en otro. Y que, bueno, a partir de la pandemia, pues también prescindieron de mi servicio. Sí, pero en este caso, Javier, porque estás hablando de algo, este programa de La Sexta Noche, por ejemplo, Jesús Maraña me contaba algo que yo también viví, que era un escenario en el cual tú ibas allí a dar tu opinión sobre lo que te preguntaran, y había enfrente, se repetían todas las noches. Algunos cambiábamos, pero estos se repetían todas las noches. Que permanentemente te interrumpían, te hacían ataques personales, se mofaban de ti, etcétera, etcétera. Entonces, como decía Maraña, era una especie de barro para el que, decía Maraña, yo no estaba acostumbrado y no me interesaba. Y llega un momento que dejó de estar. ¿Tú te sentiste o te has sentido en ese territorio? Es decir, el territorio hostil, en cierta forma, en el que parece que hay que jugar a... Claro, en el barro, ¿quién se siente más cómodo en el barro? Yo que vengo del campo, sé quién está más cómodo en el barro cuando está en el campo. Evidentemente, la tertulia, que es un arma actual de contaminación masiva, no de, como decía Aznar, de las armas de destrucción masiva. No, las tertulias muchas veces son armas de contaminación masiva. Bueno, pues las dulcifican introduciendo elementos que dan una apariencia de pluralidad, que dan una apariencia de progresismo, si quieren ustedes, pero evidentemente el objetivo fundamental de una tertulia es conseguir seguir transmitiendo la opinión editorial de un medio de comunicación por otros medios. O sea, tú puedes decir o no puedes decir, descaradamente, descaradamente tú puedes decir, bueno, buenos días, telediario, voy a poner un ejemplo, perdonadme el ejemplo un poco rudo, pero es que no se me ocurre ahora mismo que una cosa que ilustre mejor lo que quiero decir. Tú no puedes decir, abrir un telediario diciendo, buenos días, la mujer de Pedro Sánchez es un travesti. Tú eso no lo puedes decir, no lo puedes decir, imagínate el escándalo, incluso aunque lo diga la peor televisión del mundo, no puedes decir eso, pero sí puedes tener tú una tertulia donde se diga. Y tú dices, yo no lo he dicho, oye, mis telediarios son muy serios, pero tengo una tertulia donde hay una fulana o un fulano que se atreve a decirlo y además yo lo dejo que lo diga y además lo meneo. Esa es una manipulación masiva y para eso sirven algunas tertulias. Yo aquí voy a hablar por alusiones porque he presentado unas cuantas tertulias y me parece interesante lo que has dicho y tengo que hablar. Yo no toleraría que se dijera eso de la mujer de Sánchez en una tertulia, evidentemente. Igual que no toleraría, yo he procurado no tolerar el bulo y luego has dicho algo sobre lo que decide el moderador o el presentador o el director, que no es lo mismo, porque tú puedes presentar y no dirigir, pero bueno, yo cuando he presentado he procurado tener voz y voto a la hora de algo que es muy importante y no has dicho, que es a la hora de decidir quién se sienta en una mesa. Y hay otra cosa que también es importante y la has mencionado, que es qué temas se tocan. Yo lo que he pagado cuando me han apartado creo que ha sido fundamentalmente en mi trayectoria esas dos cosas. La primera, las personas a las que senté en una mesa, yo venía de la cadena SER y era considerado una persona en la línea de la SER con lo cual en esa línea la SER tiene una línea más cerca en el PSOE por así decirlo y ahí no tuve ningún problema por así decirlo. Cuando a mí me encargan las mañanas de cuatro y decido desde el primer día ahí va a haber también gente de Izquierda Unida por ejemplo y no solo eso sino que dentro de la gente que venía como representantes de una izquierda a la izquierda del PSOE luego encima montaron un partido político que es Podemos. Ahí empezaron mis problemas. Yo seguía siendo absolutamente el mismo. Pero claramente me pusieron una cruz y la sigo pagando César Benito. Y fue por una cuestión de pluralidad del mismo modo que venía el primer día Pablo Casado del PP consideré que podía venir y vino Albert Rivera de Ciudadanos y del mismo modo que vino Pedro Sánchez el primer día año 2013 consideré que podía venir Alberto Garzón antes de que le hiciera la oferta a Pepe Blanco aquellos tipos. Fuiste un precursor. Sí, pero que te quiero decir y luego encima se hace el añadido que hacemos una mesa de politólogos de periodistas y tal y puede venir gente como Ignacio Escolar pero viene también un tío con una coleta que es Pablo Iglesias y que luego acaba montando un partido político tiempo después. La vocación que tuve fue absolutamente de hacer una mesa plural de gente que tuviera sensibilidades distintas en tendencia política incluso en representación por edad que eran más bien jóvenes y luego hay otra cosa que son los temas. en ese programa más que hablar de Ocupa se hablaba de problemas de desahucios pero no porque yo considerara que era una porque realmente la España que estaba viviendo sufría mucho más los desahucios y decidí que se trataban las preferentes y decidí que se hablaba de los abusos de la banca de los problemas de las listas sanitarias etcétera etcétera yo lo viví yo vi artículos a mí por ejemplo cuando me echan de la SER me publican un artículo que yo soy del clan de los gallegos de la SER a las órdenes de Rubalcaba y de Pepe Blanco yo con Rubalcaba no me había tomado un café en la radio alguna vez que había venido a explicarnos el proceso de acabar con ETA yo seguía siendo el mismo pero cuando empiezas a llevar a gente en ese programa podía aparecer perfectamente Alfredo Pérez Rubalcaba o Zapatero pero podía venir Julio Anguita a mí ya me publicaron algún artículo de que yo ya ya había pasado a ser comunista luego ya llegué a ser Podemita porque ya surgió Podemos las etiquetas que te ponen luego los temas cuando yo planteo determinados temas pues los que acabo de decir ya pasas a ser sospechoso de ser antisistema peligroso inconveniente radical y todo esto que arrastro entonces ahí está el asunto a diferencia de lo que has dicho yo he intentado no tolerar el bulo en una tertulia he intentado no tolerar me ha gustado que la mesa esté animada pero no he tolerado lo que sufríamos tú y yo por ejemplo en ese programa que hemos dicho de la sexta que permanentemente te interrumpe hasta el punto de ser insoportable que no se habla de los temas que hacen ataques personales eso es lo que no se debe tolerar en un programa de televisión yo eso he procurado que no ocurriera seguro que he cometido errores más de una vez seguro pero he intentado eso y sin embargo pues así me encuentro llevo casi tres años apartado sin poder presentar o dirigir un programa el último lo hicimos tú y yo juntos en Televisión Española con otros compañeros y compañeras pero ha sido precisamente por intentar hacer seguro que insisto errores he cometido porque aquí yo aquí yo no veo colonia yo colonia no veo pero no ha habido que yo sepa no tengo una crella por mentir y las veces que has venido tú has estado allí y lo sabes y hemos compartido programas hemos intentado respetar la veracidad el respeto ha habido una mesa como tú bien sabes plural ahí venía gente de todas las tendencias eso sí yo no toleraba a mí podía venir un tío que yo sabía que va a votar a la derecha o a la extrema derecha incluso porque yo no sé yo no sé a quién vota pero yo en una tertulia no consiento y tú sabes que ha podido haber algún episodio yo no tolero la homofobia no la tolero no la permito no tolero el racismo no tolero la mentira ese tipo de asuntos y sin embargo hay programas en los que eso se practicaba permanentemente y yo también yo te lo reconozco te has contado yo a las esta noche le dije a Ferreras si siguen atacando personalmente permanentemente voy a dejar de estar porque estaba este Inda Maruenda la Claver permanentemente te interrumpían y yo le dije a Ferreras si se habla del paro yo hablo del paro si se habla de la corrupción hablo de la corrupción si hay que hablar de criticar al gobierno se habla de criticar al gobierno pero es que era permanentemente el ataque personal entonces yo no voy ahí a hablar de asuntos personales hay otros programas del corazón que hablan y se despellejan en lo personal y dejé de estar por eso entonces yo creo que es importante dejar claro esto por la parte que debe ser que no el moderador y esto a veces sin embargo se incumple me encanta la intervención de Jesús pero lo que acaba de hacer es reforzar mi tesis claro porque yo he hablado del vicio de las tertulias evidentemente para mí la tertulia es un arma de información de primer nivel y de evangelización política si me permitís la expresión porque la gente se acerca a la política la gente ve cómo se debate claro el vicio está en lo que yo he dicho la virtud en el ejercicio que practicó Jesús al frente de las tertulias en la última que he hablado además con un matiz muy importante era en una televisión pública es que no es lo mismo es que el nivel de exigencia que tenemos que tener la ciudadanía con respecto a que una televisión sea pública o no es muy importante en la pública tenemos que exigir además de manera vigorosa y con responsabilidades políticas lo que ha dicho Jesús la defensa de los valores fundamentales de nuestra democracia y de los derechos democráticos y humanos en general en la privada no es que no se puedan defender es que tienen otro tipo de responsabilidad decíamos esta gente a los que tú te has referido en esa tertulia de la que hemos hablado y que hemos compartido hacen ese tipo de tienen ese tipo de conducta de interrupción de contar una mentira de insultar porque son así no es que es una estrategia es que es una estrategia van en el sol se ha podido lo he podido yo observar casi haciendo un trabajo de campo con mi de formación profesional de antropólogo o sea yo veía yo veía que cuando había un asunto que no le interesaba porque al final era impepinable que iban a fracasar sus tesis la dinamitaban y como la dinamitaban es una técnica jesuítica y perdón si hay algún jesuita en la sala pues interrumpiendo el discurso de las cosas ¿no? ¿cómo se interrumpe? pues de muchas maneras yo he visto incluso tratar tratar de romperle los nervios al adversario ¿no? que es una manera también de sacar a la gente como decimos puramente sacar al otro de sus casillas para que pierda los nervios para que todas esas cosas todas las cosas funcionen y así funciona así funciona todo esto hay cosas que los propios medios de comunicación se empeñan en que no le lleguen a la gente y voy a poner un ejemplo también de las tertulias de una manera también de controlar una tertulia por ejemplo todavía no todavía no estaba el emérito en Dubái vamos a hablar del rey y yo si me ven ustedes por televisión yo siempre acosí con el dedito para llamar me llevaba media hora con el dedito y cuando me tocaba oír hablar del rey decían vamos a publicidad a mí nunca me dejaban hablar a mí nunca me dejaban hablar del rey pero es verdad tú sabes y muchas veces dicen oye que por contar algunas interioridades del gremio hay políticos que y los políticos ayudantes de políticos que cuando hay una tertulia y saben que se va a tratar un tema tema gubernamental o de estos de tipo de estado llámeme o que van a ir incluso a que le hagan una entrevista preguntan ¿quién está de tertulial? claro porque a unos les temen más que otros incluso me consta que hay algunos que dicen bueno pero y me dicen oye mira pues tú hoy no ven a la tertulia que se ha puesto mal a tu madre pues si yo no tengo madre quien manda a la hora de ver lo que ocurre en los medios de comunicación y hay una frase que está ahí y que es verdad hay que saber quién paga la tinta y esto es fundamental en los medios de comunicación hay dos claves que son el poder y el dinero y el poder político tiene mucho que ver con quién está y a quién quitan en medios de comunicación mucho que ver pero no por una cuestión baladí de capricho no porque el poder político tiene una gran capacidad de influir en un medio y os explicaré por qué aquí estamos hablando de privados y públicos no en España el espectro de la radiotelevisión es público y a las privadas se les hacen concesiones y a las privadas les puedes presionar tú basta con que le digas por ejemplo a la privada pues igual recuperamos la publicidad en televisión española se echan a temblar porque hay un montón de dinero que cuidado que nos lo pueden quitar que nos lo estamos repartiendo y desde el poder político por supuesto que intercedes en la radiotelevisión pública como se ve en Andalucía y como se ve en radiotelevisión española porque el gobierno de turno tiene la mayoría en el consejo de las televisiones todavía hay gente que me para por la calle y me dice que a mí me quito el PP o que el poder en televisión española lo tiene el PP no lo tiene el gobierno de turno lo tiene el gobierno de turno igual que en Andalucía lo tiene el gobierno de turno y luego hay otra clave hemos hablado de la clave política del poder el poder político puede influir y mucho en la televisión ya no te digo nada cuando por ejemplo decide que le va a meter algunas multitas a alguna tele por emitir determinada publicidad o determinados contenidos en horario de protección infantil eso puede ocurrir curiosamente a mí antes de quitarme de las mañanas de cuatro le metieron alguna multita no multita multaza a Mediaset por contenidos que decían que vulneraban que si la publicidad que si la protección infantil por ejemplo pero es que casualmente en aquel tiempo se anunció un reparto de licencias televisivas en el tiempo justo que coincidió cuando me quitan por ejemplo pero es que en televisión española curiosamente también la mayoría en el consejo es una mayoría progresista por así decirlo y tanto en el momento en el que nos quitan como ahora sigue siendo igual a ti no te veo mucho por televisión española pero es que a mí no se me ha vuelto a ver yo no he ido ni siquiera a hablar un poquito de mi libro y termino y termino con el poder económico y empresarial que también tienen una importante influencia el poder político incluso puede influir hay muchos medios de comunicación ahí en España que dependen del dinero que viene de la administración que puede ser autonómica local provincial están absolutamente con un cordón umbilical dependientes de esa financiación de ese dinero que viene público y que evidentemente les lleva a tener una tendencia u otra y termino luego con el poder que tiene una empresa por supuesto que la capacidad que tiene un Iberdrola o un Mercadona o un Florentino Pérez es infinitamente mayor que la que puede tener pues un pintor o alguien que rotula como el hijo de José Luis aquí en claro habéis visto muchas noticias negativas sobre Florentino Pérez en los medios de comunicación os hablarán de Mbappé y tal pero no os hablan del cartel de la construcción habéis visto muchas noticias negativas o polémicas sobre Juan Roche de Mercadona hay movilizaciones de los agricultores y se centran en el gobierno fundamentalmente muy poquito muy poquito aquí fueron ahí a concentrarse frente a la plataforma logística y los corrieron a palos en vamos en cero coma es el poder real también entonces aquí es tan sencillo como eso sí dos frases que son verdad por desgracia en los medios de comunicación hay que saber quién paga la tinta y otra que es un dicho pero que también es verdad de forma exagerada a ver no es verdad es una exageración pero hemos llegado a un punto que tiene bastante parecido con lo que ocurre hemos llegado a un punto en el que se podría pensar que se venden más periodistas que periódicos si tú tuvieras que ahora mismo imagínate que te llevan a Marte y llegas ahí y te digo ¿qué pasa en España? por ejemplo pues qué cuatro o cinco rasgos tú destacarías porque estamos en un tiempo en el que se habla mucho de la amnistía de las movilizaciones de los agricultores de lo que ha pasado en Barbate hay también gente que vive una realidad determinada con la sanidad pública o con la sequía o yo qué sé o con lo que te dé tú con qué te quedarías y qué parecer tienes de los cuatro o cinco rasgos de la actualidad que estamos viviendo en Marte ya casi estaba porque estaba en Río Tinto hasta los astronautas vienen allí a experimentar por si acaso alguna vez lo mandan a Marte yo he leído hoy o ayer no me acuerdo que decía que The Economist una revista muy prestigiosa situaba de nuevo otra vez a España entre las 20 democracias maduras plenas perdón y yo diría para intentar contestar a tu pregunta con lo de maduras no les des ideas yo creo que democracia plena sí vale convengamos que estamos en una democracia plena pero una democracia cruda o sea a nuestra democracia todavía le faltan algunos herbores le faltan algunos herbores para que no pasen las cosas que están pasando como para por ejemplo que un partido político no acepte los resultados democráticos y libres expresados en función de lo que es fundamental en toda democracia y ahí yo creo que estriba el mayor problema que tenemos actualmente hay un partido político concretamente el partido popular que no acepta los resultados electorales y que deslegitima esos resultados y además deslegitima el poder que se deriva de esos resultados eso es una anomalía democrática de primer nivel y eso ocasiona todo lo que llamamos ahora crispación crisis y quiero hacer un paréntesis que respeto por supuesto muchísimo a los militantes del partido popular y a todas aquellas personas que puedan votar en un momento determinado al partido popular pero el partido popular como estructura como organización está dejando mucho credencial al hilo de eso que está ocurriendo pues hay una lucha encarnizada en donde nadie conoce a nadie recordando el título de una película precisamente de un autor y director sevillano nadie conoce a nadie parece como si todo estuviera distorsionado en un contexto muy complicado el contexto español que además que no hay desligarlo de otro contexto el contexto mundial el contexto europeo y no lo cito solamente por estos sitios que habéis contado como la guerra de Ucrania la masacre de Gaza o lo que está ocurriendo en Estados Unidos sino porque hay una gran convulsión en todo el mundo fiad lo que voy a decir no es la primera vez que lo digo probablemente cuando acabó el imperio romano los romanos no nos enteramos de que se estaba acabando el imperio yo que sé ha acabado la edad moderna bueno no sé no hemos enterado luego que nos lo han contado pero los que vivieron en ese momento no se enteraron yo creo que lo que no nos estamos enterando actualmente es que estamos asistiendo que estamos dentro de una auténtica revolución de las derechas mundiales o sea la derecha está en pleno proceso de revolución en revolución con respecto a sus principios y en revolución con respecto a la aceptación de los principios que han regido el orden mundial el orden democrático el orden político y también el orden económico en todas partes en Europa en Estados Unidos Estados Unidos es el gran laboratorio lo malo que nos está ocurriendo y a Aznar no se la roba de pie o algo así pues sí pues sí ahí lo que pasa es que como pasa en todas las guerras hay 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 generales y luego hay teniente teniente chusquero yo que sé macaquillo y cada uno juega el papel que le toca la divina comedia en este caso aplicada a la política ¿no? bueno y hay mucho alineamiento en favor de una cosa y otra y uno de esos grandes alineamientos es de los medios de comunicación los medios de comunicación mayoritariamente se han situado al lado de los revolucionarios de derecha por entenderlo ¿pero los situarías como revolucionarios o reaccionarios? bueno una revolución nunca tiene que ser un progreso hay revoluciones que han sido que han traído el progreso y revoluciones que no han vuelto a mucho tiempo atrás yo hago revolución desde el punto de vista de una convulsión por eso dice al principio eso es una convulsión la revolución de derecha naturalmente no es progresista es regresista han llegado a decir por ejemplo Trump que la constitución norteamericana que fue la primera de todas las democráticas del mundo y de las no democráticas porque no democráticas no había ni hay Trump ya dijo que le sobraba la constitución de Estados Unidos no había escuchado eso también aquí en España hay gente que ya le sobra la constitución y le sobra la constitución europea y le sobra la constitución en Italia y sobra la constitución es decir pero sin embargo en España por ejemplo es curioso estoy hablando de la derecha la derecha se arroga el imperio del constitucionalismo es decir ellos se narbolan que son los constitucionalistas y para ellos además el constitucionalismo se reduce a conceptos como la patria entendida como la suya sin embargo les planteas asuntos como el derecho a una vivienda digna el derecho a una salida pública y universal y ahí ya la constitución que consagra y debería consagrar estos principios ya no se ve como esa amplitud de miras por eso me llama la atención lo de la constitución ya que hablas de lo de Trump también aquí en España se arrogan el constitucionalismo aquellos que muchas veces lo incumplen en aspectos fundamentales para la ciudadanía si pero la derecha esta revolucionaria puede decir que es constitucionalista porque tiene medios que lo apoyan porque si hubiera un pensamiento crítico si hubiera una prensa crítica si hubiera una línea de información crítica y progresista progresista en el sentido democrático de la palabra yo estoy hablando de izquierda yo entiendo que hay gente de derecha que es progresista yo sin esa complicidad y ese activismo de los medios de comunicación no sería posible porque solamente con que le dijéramos a cualquiera y lo convenciéramos que el mero hecho de tener boicoteado paralizado durante más de 5 años el Consejo General del Poder Judicial impide que nadie se pueda llamar constitucionalista pero no solamente eso sino que por ejemplo la derecha está liada con una extrema derecha que cuestiona la propia constitución o sea no se pueden llamar constitucionalistas en el sentido democrático de la palabra ¿por qué lo hacen? pues lo hacen porque dentro de ese alineamiento que hay entre esta gran revolución de la derecha los medios de comunicación están jugando un papel tan importante como que están convenciendo a la gente de que este es un partido constitucionalista lo mismo que acostumbran a insistir en poner marcas o poner etiquetas a gente que no se la merece tú lo sabrás porque lo habrás oído pero yo que soy andaluz he escuchado muchas veces hablar del moderado monilla el moderado monilla tiene de moderado lo que dicen los medios de comunicación que tiene porque es una persona y esto no digo necesariamente que sea malo porque lo ha votado la mayoría de los aldoces no es moderado es un radical del neoliberalismo en sus políticas sus políticas públicas fundamentalmente lo expresa en la sanidad lo expresa en la educación o lo expresa en como media y controla los medios de comunicación por tanto en este gran movimiento que hay de cambio en Europa en España en Andalucía los medios de comunicación juegan un papel importante a mí me enseñaron tuve muy buenos maestros desde el punto de vista democrático a mí me enseñaron que la libertad de expresión que contiene la libertad de información es el pilar básico de toda democracia porque sin libertad de expresión las demás libertades no tienen cimiento se desmoronan pues la constitución dice que es el derecho no de los periodistas que muchas veces da la impresión de decir bueno que es el derecho de información y el derecho de expresión es un derecho personal de los periodistas no, no, no es un derecho que tenemos todos los ciudadanos toda la ciudadanía a recibir una información libre y veraz y hoy día ni se está recibiendo una información libre porque aquellos que la practican por ejemplo Jesús Vigo a razón represaliado ni veraz porque nunca se ha mentido más en España que actualmente en los medios de comunicación hablando de los medios y de la apariencia de me preocupa mucho y diré nuestras autoridades no se están haciendo cargo de esto más allá del rifirrafe político el ascenso de la extrema derecha pero ya no hablo de una extrema derecha de no, es que Vox tiene tantos diputados no, no, no me preocupa lo sociológico infinitamente me preocupa lo que circula por aquí la normalización que hay del racismo la normalización que hay de la xenofobia la simplificación de las ideas que se le está metiendo en la cabeza a los jóvenes hay estudios a mí me decía el otro día Pablo Simón de que los jóvenes en España tienen mayoritariamente tendencias hacia la extrema derecha las chicas no, las chicas más hacia ideas más progresistas pero esto no es casualidad y me parece que está habiendo una dejación de funciones por parte creo de la autoridad yo no digo que se tenga que controlar la educación no hablo de eso estoy hablando de que considero que la dejación de funciones en la información veraz plural de calidad no propaganda ni de uno ni de otro partido el deterioro en la educación pública pero no deterioro porque los profesores no puedan hacer y quieran hacer todo lo que les gustaría hacer hay un deterioro que no es casualidad en la educación pública de masificación de recorte y todo esto nos lleva a ejemplos muy clarísimos en España yo pertenezco a una generación donde por ejemplo no se nos explicó la guerra civil no se nos explicó lo que supuso un golpe militar apoyado por nazis y por fascistas italianos es un déficit que arrastramos pero es que hay generaciones que no conocen lo que ocurrió en una dictadura que no está tan lejana y hay gente que relativiza eso permanentemente aquí hay gente que cuando aborda el problema que hay de desigualdad económica en vez de mirar arriba y ver que los de arriba están ganando cada vez más y los de abajo cada vez menos le echa la culpa al migrante y eso está calando está calando el machismo de una manera tremenda hay gente que considera que hay que ser o feminista o machista y lo ve como una distinción razonable y podría seguir infinitamente los ecologistas son vistos como los culpables de los incendios esto circula permanentemente vamos que hay gente que se pone de rodillas en la calle Ferraz y se ponen a rezar porque dicen que se va a romper España o hay un problema que lo hay para muchos agricultores y se arrogan la portavocía cuatro fachas que salen ahí y les llaman luego a los policías que les dicen que tal les tenía que haber matado más y al final acaban al final acaban convirtiendo en algo opaco las verdaderas necesidades de los agricultores cuatro fachas que tienen otras motivaciones y otros intereses políticos les interesa mucho menos el problema que tiene el agricultor con sus materias primas con la competencia desleal y fundamentalmente coño que estamos yendo a la tienda quien más que menos aquí vamos a comprar y sabemos lo que están cobrándonos en el Mercarroba este y lo que le pagan al agricultor yo que soy de pueblo más que las amapolas yo sé lo que le pagan a mis amigos en el pueblo y luego voy ahí y veo lo que están cobrando en los supermercados con todos mis respetos he dicho esto de Mercarroba yo compro también el Mercadona igual que si me toca comprar en el yo que sé lo que haya en mi barrio yo tampoco soy ¿sabes? pero bueno sí quiero denunciar efectivamente la desigualdad y lo dijo el propio Juan Roch estamos ganando un montón y han subido los precios dijo no una barbaridad lo dijo es que es la realidad hay empresas que están ganando un montón de dinero y la ciudadanía yo no sé cómo hace el tema de la vivienda ya ni te cuento hay gente que no tiene no tiene capacidad de acceder a una vivienda digna y no hay capacidad tampoco política de verdaderamente abordar el tema y meter manos a los de arriba se están poniendo tiritas claro todo este tipo de problemas están teniendo mucho que ver también con el ascenso de la extrema derecha pero aquí en España en Estados Unidos que está a punto de volver Trump el artista el pirado este el Millet este el Millet este yo lo veía por aquí por las redes en el TikTok y todo eso tú veías un vídeo del Millet y te ofrecía 20 después y salía insultando amenazando a la izquierda golpeando el plató presidente de Argentina la democracia es cómoda vivir en democracia es cómodísimo o sea nosotros estamos aquí fijaos lo cómodos que estamos mira que estamos alargando pues estamos aquí comodísimos los que son de mi generación saben que venir a la Carlota en el año 68, 69, 70 y hablar así como estamos hablando de la democracia ya costaba ya costaba o sea vivir vivir en dictadura es muy incómodo incluso peligroso vivir en democracia es muy cómodo para algunos más claro y entonces a la gente a los jóvenes incluso yo hablo por mi propia familia cuando yo pretendo contarle al hilo de todo esto que hablamos también sobre los medios de comunicación que hubo en tiempo en donde solamente había prensa del movimiento y en donde todas las noticias cortaban a una hora y decíamos conectábamos con Radio Nacional de España y nos daban el parte que nada más que había uno bueno pues eso la gente no se quiere acordar de eso la gente vive cómoda vive cómoda tenemos acceso a bienes de consumo con relativa facilidad lo mismo se puede comprar unos buenos botines un rico que el hijo de un trabajador los hijos de los trabajadores también tienen móviles cosas de estas y a motillos y claro pues eso por la democracia la democracia es cómoda pero no todos Javier no todos hago este planteamiento para presentar el caldo del cultivo lo que ocurre lo que ocurre es que la superestructura de esa de revolución de la derecha tiene un arma poderosísima dentro de la guerra cultural que es relativizarlo todo nada importa o sea qué más da que haya gente de extrema derecha qué más da que haya nazis sentados en el parlamento de España qué más da que haya fascistas en el parlamento de Andalucía pues no da y da mucho da mucho porque el modelo que plantean impugna absolutamente el sistema de libertad del que estamos disfrutando por ejemplo hoy ¿no? entonces como he dicho hablamos bueno ¿y por qué eso ocurre? bueno ocurre primero tú lo has dicho utilizar la misma palabra que yo había anotado aquí dejación los demócratas nos hemos dejado nos hemos dejado desde los partidos políticos hasta todo el mundo nos hemos dejado ya los valores democráticos los valores fundamentales las libertades pues parece que todo relativiza oye eso de la igualdad hombre la mujer bueno ya veremos oye eso de de que todos somos iguales los negros los blancos ya veremos pero es que a mí el otro día me robó un moro es que como si los blancos y los cristianos nos robaran o sea a mí las dos veces que me han robado me han robado dos cristianos nos roban todos los días de hecho aparte aparte de como se dice lo que es delito no he robado un banco sino fundarlo y rescatarlo ni te cuento circula por ahí entre entre la chistología progresista primero eso la dejación y esa dejación tiene una literatura menor que es la que estoy contando yo pero luego tiene una literatura mayor o sea una democracia no puede consistir que nuestro sistema educativo esté en las condiciones que están nuestra educación tiene que ser pública y laica fundamentalmente y lo demás forma parte de las libertades pero pública y laica ¿y qué es lo que está pasando? nuestra educación está haciendo un desastre y además nos educan valores perdón para los que seáis docentes porque muchas veces nos dejamos todos arrasar yo también he sido docente nos educan en valores todo se trivializa o bien la gente estudia porque no tiene más remedio porque si no no tiene otro espacio de socialización o porque cree que ahí va a encontrar un puesto de trabajo no es un problema de formarte en tus valores y que además luego quizás como fruto de esa formación encuentre un buen empleo y te busques un porvenir en la vida por lo tanto fallamos en lo fundamental fallamos todavía en vicios que están muy cantados por ejemplo la separación o que alguno pensará y esto que viene ahora no, tiene que ver la separación entre ingleses y Estado todo ese tipo de cosas que pertenecen a la cultura democrática laica y que los demócratas nos hemos dejado después tenemos el problema del oportunismo político vamos a ver alguien todavía no se ha dado cuenta que el auge de la extrema derecha viene por la catapulta que le dieron determinados medios de comunicación porque servía para debilitar a otros partidos eso ha sido una irresponsabilidad de primer nivel cuando se lanza las primeras veces ahí están las hemerotecas y se empieza a hablar yo recuerdo la primera vez que escuché hablar de Vox en esos tiempos porque había reunido unos pocos de miles de asistentes un mitin cabellón en Madrid a todo el que reúne más de mil personas en un mitin en Madrid le dan luego 14 páginas de periódicos y 14 entrevistas y 14 tertulias no había una intención vuelvo a decir lo que he dicho antes los medios de comunicación milita ¿y qué intención tenían entonces crees? debilitar a los partidos políticos aquí se había ¿a cuál? en este caso ¿a cuál es? ¿en qué contexto? entre otros pues mira en el contexto en el contexto y por favor entiéndase lo que voy a decir no desde una posición yo no milito en ninguna parte solamente milito en la democracia en el progreso y en la república por supuesto por cierto si quiere hablamos de la república luego o de la monarquía y pero sí creo que España estaba amorcillada en una terminología taurina pero bueno estaba amorcillada en tabla en su bipartito estaba cómoda el PSOE el PP el PP con sus cosas el PSOE con la suya ahí estaba amorcillada en tabla y de pronto surge el movimiento del 15M y eso lo distorsiona todo porque los poderes establecidos de este país del Estado más que del país y no me refiero al PSOE y al PP sino los poderes que algunos piensan que no existen que son esos poderes ocultos que están y sabemos todos que existen y que tienen mucho poder de pronto se encuentran amenazados amenazados porque creen porque creen que lo pactado en la primera transición que les convino a ellos estaba en peligro ven que puede amenazarse la estructura del Estado ven que puede amenazarse incluso la propia jefatura del Estado algunos valores amorcillados de lo que yo llamo la primera transición porque ya deberíamos de estar en la segunda y yo creo que estamos en la segunda hemos llegado a un tiempo a mi modo de ver en el que hay excesivos hiperliderazgos la política parece que tiene que girar a el partido de Sánchez el partido de Iglesias el partido de Yolanda Díaz bueno Feijoya quisiera porque el hombre anda ahí intentando buscar reforzar el liderazgo pero bueno tampoco lo deis por muerto quien sabe lo mismo el domingo si está moribundo o no porque yo he visto ya en política muchas cosas seguro que vosotros también pero a mi me interesan las políticas me interesan las políticas y sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes me interesa si realmente se puede garantizar el derecho a una vivienda digna me interesa si se puede revertir que haya chavales que tienen que ganar mil y pico euros cuando el alquiler en ciudades como Madrid cuesta lo mismo pero vamos que hay problemas con la sanidad pública en Madrid y también en Andalucía me interesa el cambio climático hay gente que no es consciente de que si no llueve y aquí se está viendo muy claramente hay un problema tremendo de futuro para el mundo agrario porque no se va a poder cultivar lo mismo porque eso puede suponer la pérdida de terreno cultivable porque eso puede suponer la pérdida de mano de obra porque eso supone el encarecimiento de los precios sumale a eso la especulación los fondos los especuladores me interesa mucho eso ese mundo real en el que estamos viviendo de la importancia que tiene cada vez más la globalización con los fondos de inversión con los grandes tenedores de tierras la concentración de poder que hay en las energéticas en las constructoras en industrias muy potentes como las farmacéuticas en el mundo de los fondos de inversión de los fondos buitres y lo estamos viendo en la vivienda estamos viendo el deterioro de la sanidad pública no es casualidad porque al mismo tipo se está reforzando la privada ¿quién hay detrás de la privada? pues los mismos los de la pasta los fondos gente que está en el mundo de la banca y en el mundo de la construcción me interesa mucho eso me interesa y yo cada vez estoy más intrigado con que si realmente hay capacidades del poder político de embridar esto porque yo soy de los que veo que hay determinados poderes que cada vez tienen más cada vez tienen más y no les toques un poco de un impuestito de los beneficios de tal y vamos y parece que les estás crucificando cuando es el chocolate del loro si te hacen pagar 5 pero estás ganando en vez de 10 20 que eso es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos la banca por ejemplo está ganando cada vez más prestando el dinero cada vez más caro y sin embargo dándote por un depósito el chocolate del loro y no pasa nada cuando todavía no hemos ni siquiera terminado de pagar el rescate eso ha ocurrido y son poderes enormes y ahora se ve política de vivienda tiritas tiritas tienen un poder brutal y a mí me preocupa mucho esto me preocupa lo que te cuentan de la sanidad pública de la gente y seguro que aquí más de uno tenéis el problema de lo que tarda en verte un médico o lo que tarda en hacerte una operación me preocupa y mucho y me preocupa que sí pues hoy hemos venido pues qué bien que ha llovido estos últimos días pero cuánto ha llovido de menos comparado con los años anteriores son problemas muy graves y me preocupa mucho que estamos en el día a día con la amnistía sí y amnistía no y los medios también tienen una responsabilidad enorme pero la agenda política que nos marcan está absolutamente a otra cosa estamos con amnistía sí y amnistía no cuando tenemos problemas de vivienda de sanidad pública de cambio climático tremendo le estamos echando la culpa al cambio climático a la agenda 2030 que la gente no sabe ni lo que es le estamos echando la culpa del cambio climático a Soros y a Bill Gates le estamos echando la culpa del problema de la vivienda a qué a hacer apañitos esa es la realidad al final es lo de siempre los de arriba y los de abajo esa es la realidad es la vieja historia de siempre la vieja historia de siempre yo lo veo así y el periodismo por cierto cada vez creo yo con más limitaciones para realmente destapar y denunciar lo de los más poderosos porque cada vez más hay desde el poder político creo yo más dependencia de esta gente que tiene tanta capacidad de influir y de revertir voluntades Jesús hablando lo ha soltado varias veces a ver si yo picaba pero al final voy a picar a ver sorpréndeme la amnistía la amnistía la amnistía es un camelo la amnistía es un camelo lo que pasa es que con la amnistía es muy fácil hablárselo a la gente y establecer la polaridad entre malos y buenos catalán es malo pero la amnistía es un cuento chino el que está verdaderamente liado ahora mismo por la amnistía es Feijó es el que está liado ahora mismo porque no sabe qué hacer sobre todo porque su última gran jugada que es traer a España una comisión que no pinta nada porque no es nada y ni siquiera es la Unión Europea a pesar de que los esfuerzos de los medios de comunicación convencían a la gente de que era la Comisión Europea no me refiero a la Comisión de Venecia que los ha traído aquí nos lo ha paseado y todo el mundo que ha llegado a la Comisión de Venecia la Comisión de Venecia es como si hubiera llegado el jurado de Eurovisión o sea no pinta nada y encima le han dicho y tengo información directa todavía tengo compañeros de profesión no jubilados que le han dicho directamente al señor Feijó y a su gente que y usted nosotros no nos vamos a meter si en España el Parlamento aprueba una ley de amnistía como por cierto lo ha aprobado Portugal o lo aprobó en su momento el Reino Unido no nos vamos a meter por eso es una cuestión suya una cuestión doméstica ustedes lo decidirán es una decisión política y después los ciudadanos que estén en contra cuando lleguen a la ocasión pues votarán en contra y los que les haya gustado votarán a favor es un camelo ¿un camelo en qué sentido también? pues porque si se hubiera dado las condiciones para que gracias a la amnistía pudiera haber gobernado el Partido Popular y Feijón Feijón no hubiera tenido como ya lo ha demostrado ningún problema en el llegar a un acuerdo sobre amnistía también con Yus pero sí que son los socios naturales hoy ha salido todo lo antes de Díaz Ayuso ¿tú sabes quién ha salido hoy en defensa de Díaz Ayuso? te vas a caer de la silla Sánchez Libre que es el presidente de la patronal de FUMENT catalana los que estáis familiarizados con el 6 Cataluña sabéis que es Sánchez Libre Sánchez Libre que fue diputado perdón diputado de Unión Democrática de Cataluña en el Parlamento de España durante muchísimos años bueno pues este señor que es un nacionalista empresario de más catalán los que funcionan yo siempre cuando me decían he tenido mucho trato allí coño es que están es que están debatiendo yo que sé en sus tiempos el Majestis digo cuando haya una discusión o un debate entre algún partido español español son todos quiero decir partido de los clásicos y un partido catalán no mira nunca encima de la mesa donde hay que mirar encima de la mesa que donde están los dineros lo demás estos cuentos quiero decir esto yo de verdad quiero trivializarlo no es que no me preocupe al revés creo que hay que llegar a soluciones estables en Cataluña con respecto a este asunto y lo demás que tú dices vamos a ver ha citado varias cosas ha citado la vivienda los beneficios de la banca que cada día son mayores España se hunde pero mientras que se hunde y no se hunde los banqueros se están forrando vamos yo no sé si es que es por los escombros o por qué o por los cascotes pero los banqueros se están forrando y los de las empresas de electricidad y energética pues lo mismo Ayuso representa otro de los problemas que tenemos hoy en día que es la política de los dichos más que de los hechos el circo la teatralización mientras estamos entretenidos con la bolita esa política de trileros no estamos yendo a los problemas reales que antes he dicho y hay que decir a veces que haga falta sanidad educación vivienda etcétera y termino porque no lo he dicho y lo tengo que decir porque estamos aquí placidamente efectivamente y es muy bonito estar aquí y es maravilloso y genial estar pero no me olvido del pueblo palestino de la masacre que está sufriendo el pueblo palestino con la connivencia de potencias internacionales en una masacre que se perpetúa y que está suponiendo que estemos dando la espalda en cierta forma unos más que otros a un auténtico genocidio y me gusta decirlo en cada acto que estoy haciendo me acuerdo de todo el palestino que está sufriendo que está sufriendo que está sufriendo